hola chicas cómo están pues el día de hoy quiero platicar con ustedes hoy no vamos a platicar de productos ni de maquillaje ni nada quiero platicar con ustedes sobre un tema muy importante en nuestro negocio que son las clientas así que chicas este vídeo para todas aquellas que me siguen que no son de Mary Kay bueno hoy vamos a platicar un poquito del negocio de igual si se quieren quedar a ver el vídeo se los agradezco mucho pero este pónganse muy atentas sobre todo a lo mejor si tienen por ahí algún otro negocio no precisamente Mary Kay ya sea que tengan algún local o lo que sea igual y les puede servir un poquito este vídeo y a todas las chicas que son Mary Kay y sobre todo mis chicas superpoderosas pues espero que les guste recuerden chicas que aquí les dejo mis redes sociales aquí está mi instagram donde les estoy compartiendo muchas 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 cositas también les dejo mi facebook donde les comparto un poquito más de cómo pienso cómo me siento a lo mejor algunas frases que me gustan mucho y que me motivan día a día cuando lo necesitamos porque la verdad es que a veces que necesitamos recibir la frase de alguien o el apoyo de alguien o simplemente leerlo y también les dejo este botoncito que nos sirve es ilustrativo para que se suscriban a mi canal y bueno chicas ahora sí vamos a comenzar con el tema de las clientas las clientas chicas pues siento que es un tema súper importante y más bien es como que lo principal el corazón de cualquier empresa al final de cuentas no importa de qué sea tu empresa o en qué empresa trabajes los clientes siempre son lo que hace que funcione todo o sea todo mundo ya sea que vendas un servicio o un producto o algo pero todas estamos buscando vender algo incluso si tú dices es que yo no soy buena vendiendo vaya desde que vendes tu imagen y tu personalidad para conseguir algún trabajo o algún ascenso o algo que quieras en tu vida es ventas entonces creo que todo en este mundo realmente son ventas y creo que en este vídeo me podría agarrar a platicar y platicar y platicar y podría durar una hora o más así que les dividí este vídeo en ciertas partes para que no durará tanto y mejor si tienen comentarios o dudas pues me los dejan y hago una segunda parte de lo que vamos a platicar específicamente el día de hoy es del tipo de clientas que podemos encontrarnos en nuestro negocio merkey en un general obviamente hay muchas clientas diferentes a lo largo de pues la vida que nos vamos a ir encontrando pero en un general las clientas que si tenemos en merkey y no sólo el tipo de clientas que nos podemos encontrar sino cómo tratarlas porque también obviamente necesitamos tratar a las personas que están frente a nosotras de una manera especial y dependiendo de su situación el primer grupo de clientas que vamos a tratar son las adolescentes las adolescentes chicas a mí me ha tocado trabajar con quinceañeras trabajo en las expos con alberto licea que le mando un beso es un diseñador hermoso en su corazón y hace diseños muy bonitos aquí les dejo su nombre para que también lo sigan en su canal de youtube en sus redes sociales pero bueno gracias a él he podido compartir muchas cosas con quinceañeras o con niñas entre esos rangos de edad y chicas aquí entre nosotras las adolescentes son algo difíciles algo difíciles porque hay veces que tú les preguntas te gustó ese color y te contestan oye este y qué tipo de brillitos te gustan no sé no sé igual y todas fuimos así yo creo que yo llegué a ser así cuando era adolescente pero no quieren hablar por más que luego les intenta sacar la plática para saber qué les gusta que venderles qué tratamiento y todo son un poco difíciles en un general entonces cómo le hago yo para llegar a mis clientas adolescentes a mí me gusta mucho platicar primero con su mamá platico primero con su mamá sobre los gustos de esta chica le si tengo la oportunidad obviamente de platicar con su mamá antes de llegar a la sesión ya sea que le vaya a hacer un facial o algo de color platico con su mamá sobre qué le gusta no solamente que le gusta en su piel sino que le gusta en general yo platico con ella le pregunto a la mamá oye tiene algún grupo favorito este tiene alguna actividad favorita a lo mejor le gusta bailar a lo mejor le gusta patinar no sé le gusta bts o esos grupos coreanos que yo ya estoy muy vieja para entender pero le pregunto cosas sobre el adolescente y la verdad es que me pongo a hacer mi tarea antes de llegar a la sesión investigo que sobre bts que es el grupo coreano este que les digo que me ha tocado o investigo un poco sobre el jazz o sobre hip hop o sobre actividades que ahorita están haciendo mucho las adolescentes o si ha ido a un concierto por ejemplo si apenas fue a un concierto de morat que es un grupo que yo no conocía pero pues investigo quién es morat y quiénes son los cantantes o los del grupo de morat entonces cuando llegas a hacer la sesión con la adolescente tienes tema de conversación créeme si tú le dices al adolescente antes de comenzar la sesión oye por cierto este sé que supe que te gusta morat verdad que apenas vinieron al auditorio nacional si me enteré y la adolescente vas a llamar su atención porque ya no nada más eres la señora que va a ir a hacerle un facial o algo para su piel sino ya se empieza a emocionar y hasta te contesta ay sí yo quería ir y mi mamá no me llevó o sí y sí fui no sé si me explico chicas no quiero hacerles largo este tema pero si tú encuentras algo que a la adolescente a tu cliente adolescente le guste y tú investigas y te pones a hacer tu tarea antes cuando llegues con la chica adolescente y le saques ese tema que pueden llegar a tener en común o que ella o incluso él vea que tú sabes aunque sea lo mínimo aunque te aprendas el nombre de uno de los integrantes de su grupo favorito créeme que se abre muchísimo o sea está mucho más abierta más receptiva a escucharte a decirte qué colores le gustan etcétera entonces en resumen los primeros clientes que estamos platicando el día de hoy son las adolescentes más específicamente las niñas pero vaya esto aplica para las niñas y niños y la forma de poder romper un poquito el hielo y poder entender sus necesidades y al mismo tiempo poder venderles el producto que ellas necesitan es sabiendo e investigando sobre sus gustos para que lo que les decía no te vean como una señora que llega a vender y que tal vez es amiga de su mamá el segundo grupo del que les voy a platicar el día de hoy son todas aquellas mujeres de entre 25 y tal vez 40 años este grupo chicas bueno yo estoy en ese grupo y no es que seamos difíciles pero somos especialitas somos muy especiales y les voy a decir por qué o por lo menos porque yo lo he visto así cuando estamos en este rango de edad muchas cosas pasan en nuestra vida muchas tienen ya bebés tienen hijos a lo mejor si tienen ya más de 30 35 ya sus niños están en una edad escolar a otras a lo mejor están en el pleno auge de su carrera están buscando empleo están creciendo tienen muchas actividades porque hay veces que incluso las dos cosas tienen su carrera y aparte tienen a sus hijos y aparte tienen a su esposo entonces este grupo chicas de esta edad aproximada y recuerda les recuerdo hablando en general somos mujeres que no tenemos tiempo no tenemos tiempo la mayoría de las veces lo que necesitamos es algo práctico algo para ya no te voy a dar o sea si tú eres una chica americana que se acerca a mí a decirme es que te voy a hacer una sesión que dura una hora lo más probable es que yo él y conteste no tengo tiempo luego te aviso porque tengo mi tiempo muy contado o sea tengo que ir aquí y acá y las juntas etcétera entonces para ellas yo creo que se hicieron y mary k no se está apoyando tanto con las reuniones express las reuniones express son reuniones que duran 15 minutos si tú eres una chica americana que se acerca a mí y me dices es que sabes que el y quiero enseñarte a cuidar tu piel dame 15 minutos no te quito más tu tiempo por favor ayúdame a cumplir este reto o es de verdad es para que tengas una piel más bonita etcétera yo digo bueno vas 15 minutos y tengo entonces me emociono platicando de estos temas pero a lo que voy es en este rango de edad donde las mujeres les digo estoy hablando ahorita de mujeres pero aplica también para hombres tenemos tan poco tiempo y estamos corriendo tanto intenten basarse más en sesiones express y cuando estén en esas sesiones no hablar con tantos tecnicismos a menos que la clienta se los pida es decir yo a mí sí me gusta llegar con las chicas de esta edad y decirles mira esta te va a quitar esta arruga esta te va a quitar esta mancha esta te la pones en la noche está en el día vaya porque no tienen tiempo créeme si tú te pones a explicarles es que fíjate que esta tiene este no se tiene te ayuda con la potencia potencialización del colágeno y aparte tiene vitamina b3 y aparte tiene la pierdes ya porque aparte son mujeres tan ocupadas que están pensando en la comida o en la junta o en el reporte que tienen que mandar o en la llamada que tienen que hacer si tú hablas mucho como yo lo estoy haciendo ahorita las vas a perder de foco entonces sé muy concisa en decirles esto es para eso es para eso y deja que ella te pregunte y así ya te dice oye por cierto es que tengo esta manchita que no se me ha quitado te está dando la pauta para platicarle un poquito más de nuestros productos el siguiente grupo chicas es de mujeres de entre los 45 y 60 años más o menos este grupo de mujeres es muy bonito tratar con ellas porque son mujeres que ya tienen como más asentado su estilo ya saben que les gusta y que no les gusta ya saben que si les gustan los labiales rojos es muy difícil que tú llegues a darles un labial naranja entonces qué es lo bonito de trabajar con ellas una que ya tal vez están un poco más tranquilas que el grupo anterior ya sus hijos ya están un poquito más grandes ya su carrera está un poquito más estable hablando de un general entonces ya están más dispuestas a escucharte a ellas ya les podrías ofrecer tal vez una sesión del cuidado de la piel con una hora pero pero lo importante con este grupo es escucharlas mucho para saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no si esta chica de entre ese rango de edad llega y te dice es que yo siempre he utilizado este perfume y es mi perfume favorito y me lo ha regalado mi esposo desde que nos conocimos no le vendas perfumes o sea es muy difícil que alguien de esa edad con esa madurez y con esa experiencia se abra un poquito a conocer nuevas cosas o sea si conoce nuevas cosas pero con respecto a lo que ya le gusta como su perfume por ejemplo o lo que les decía de labial si te dice ella yo nunca me he puesto un labial rojo y no me gusta cómo se me ve el labial rojo no llegues tú a enseñarle labiales rojos señale puros labiales rositas nude si me explico entonces con ellas nada más hay que tener mucho cuidado en respetarlas bueno con todas pero con ellas es respetar su estilo su esencia no quererlas cambiar y más bien complementar lo que ellas ya hacen para cuidar su piel y el último grupo del que vamos a platicar el día de hoy es de 60 a más y a esa edad yo le digo la edad de oro porque es maravillosa son las mejores clientas del mundo si tú puedes hacer tu cartera de clientas de puras señoras de 60 años o más tienes éxito asegurado pero tienes que aprender a tratarlas también cuando llegamos o llegan a ese rango de edad la mayoría ya ahora sí ya sus hijos ya tal vez hasta se casaron ya no viven con ellas puede ser que ya sean jubiladas ya tienen un ritmo de vida mucho más tranquilo pero mucho más tranquilo pero lo único que ellas a lo mejor o a ellas les hace falta es que alguien las escuche si se fijan todo lo que venimos platicando a los de entre 25 y 30 estás como que con un ritmo de vida acelerado trabajando subiendo de arriba abajo con los hijos etcétera llegas a los 40 años ya se empieza a sentar un poquito tu vida pero que la universidad que el último ascenso o buscar ascensos dentro de tu carrera y cuando llegan a un punto donde se jubilan los hijos salen de casa hay muchas veces que estas mujeres se llegan a sentir solas porque ya no hay ese bullicio en su casa ya no hay esa esa prisa y yo lo estoy viendo ahorita por ejemplo con mi papi mi papi ya se retiró se acaba de retirar y él mismo nos lo dijo o sea yo no puedo venir de una vida tan acelerada y de repente que me quiten todo necesito ir poco a poco entonces a lo que voy es con si tú tienes clientas de esta edad date tiempo de escucharlas qué es lo que yo hago yo hago cita con ellas pero me doy en mi calendario noto que voy a estar dos horas en esa sesión de cuentas y yo le digo a la señora lupita ay lupita pues sí quiero enseñarte a cuidar tu piel por favor ayúdame con un reto son mujeres muy amorosas ya también en esa edad dicen sí mija claro que sí tú ven yo te yo te ayudo con tu reto yo me agendo dos horas porque porque yo voy a ir a escucharla también ahí no voy a ir con prisas no voy a ir así de bueno señora lupita pues vengo 15 minutos le hago su trabajo le hago su facial y ya no es yo me compro incluso una paquete de galletas y le digo ay señora lupita mire me traje un paquete de galletas para que al finalizar su sesión nos tomemos un cafecito y me platique de su vida de cómo ha estado que ya sientan que tú no las cortas que tú no quieres escucharlas si en medio de la sesión ella te empieza a contar es que fíjate que ayer hice empanadas y me quedaron súper ricas escúchala no te desesperes de sí bueno ahorita me cuenta de esos empanadas déjeme le aplico el manos de seda no en esa edad y con esas clientas agéndate tu tiempo para estarte por lo menos dos horas con ellas porque quieres escucharlas aparte créeme vas a salir de esa casa con más sabiduría porque son personas que ya tienen mucha 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 sabiduría en muchas cosas donde si de repente te interrumpe la sesión y se pone a platicarte que de los nietos que de los hijos que del viaje que hizo cuando era más joven escúchala y poco a poco regresa a la sesión y a lo que estabas trabajando en ese momento son mujeres que al final si te compran y compran mucho pero trátalas también con cariño trátalas con cariño y adáptate mucho a sus necesidades si es una mujer que te dice es que a mí me encanta cocinar y yo me la vivo en la cocina el manos de seda es el ideal para ella y dile mire señora pues precisamente porque tiene sus manitas muy bonitas para que no se les maltrate ya ustedes saben lo que pueden decirle a esa mujer pero bueno yo creo que lo que me refiero es hay que aprender a tratar a cada grupo el grupo de la edad de oro es un grupo muy bonito porque aparte son señoras que ya piensan mucho en los demás que a lo mejor si tú le enseñas un labial te dice hay a mi hija le encantan esos labiales si tú le enseñas la espuma para afeitar hay fíjate que mi nieto ya empezó a rasurarse y le voy a comprar su espuma para afeitar son mujeres que piensan y son muy dadivosas o sea luego luego están pensando en cómo pueden regalar a su familia y tú puedes ser una buena aliada para que ella le lleve regalos bonitos a su familia chicas sé que este vídeo fue un poquito largo si realmente es un tema que me apasiona porque pues llevo ya muchos años en mary que yo llevo en mary que desde que tenía 13 años y si me ha gustado la convivencia con tantas personas aprender las necesidades de cada grupo de personas o de mujeres con las que he vivido y el compartir con mujeres de 60 años son más es creo que lo que más ha aportado a mi corazón las ventas han sido muy buenas tampoco se los puedo negar han sido muy buenas son de las mujeres y de las clientas más fieles te recomiendan son amorosas hasta te hacen de comer te regalan galletas es como que el mejor grupo para mí entonces pues perdón que haya sido tan largo este vídeo espero que lo hayan podido ver hasta el final aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan me dejen comentarios todo 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 lo que ustedes necesiten saber de mí déjenmelo ahí ya saben también puedo hacer vídeos sean o no sean de mary que ustedes recomienden me lo va les mando un beso enorme que tengan un bonito día tarde noche o a la hora que me estén viendo bye